¡Suscríbete al canal! El pasado miércoles, donde hablaban de los adeudos que tienen, de las, por supuesto, preocupaciones familiares, porque tener que llevar el alimento a la mesa sin tener recurso, por supuesto, su cosecha que no había sido pagada. Sin embargo, al grupo de productores que estaban aquí bloqueando el acceso a la planta beneficiadora, se les liquidó el adeudo, se les pagó el total de su cosecha que ya había sido acopiada. Hoy podemos ver la planta beneficiadora de frijol de esta cabecera municipal de Guadalupe de Victoria. Está operando de manera normal y, bueno, habrá que esperar a ver qué es lo que se logra investigar, cuántos productores faltan aún de recibir su pago, porque seguramente habrá algunos que aún no lo han recibido. Con imágenes de José Luis Nava, reportó Perla Meraz, Noticieros Garza Limón.